¿Quién como tú que me pudo salvar cuando en mi vida no tenía esperanza? ¿Quién como tú que me pudo salvar, sanándome la herida de mi alma? ¿Quién como tú que me pudo salvar cuando en mi vida no tenía esperanza? ¿Quién como tú que me pudo salvar, sanándome la herida de mi alma? Oh, Jesús, amado de mi alma Solo tu amor llenó todo mi corazón La vida me cambió ¿Qué es hoy? No encuentro las palabras Que puedan describir Lo que pasó en mí Cuando te conocí ¿Quién como tú que me pudo salvar Cuando en mi vida no tenía esperanza? ¿Quién como tú que me pudo salvar, sanándome la herida de mi alma? Oh, Jesús, amado de mi alma Solo tu amor llenó Todo mi corazón La vida me cambió La vida me cambió Oh, Jesús, amado de mi alma No encuentro las palabras Que puedan describir Que puedan describir Lo que pasó en mí Cuando te conocí ¿Quién como tú que me pudo salvar, sanándome la herida de mi alma? ¿Quién como tú que me pudo salvar, sanándome la herida de mi alma? Yo te amo ahora yo Por siempre te serviré Por siempre te serviré Hasta que no quede más aliento en mí 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 Hasta que no quede más añerto en mí Hasta que vengas por mí Hoy te serviré Te serviré Ahora yo te amo Ahora yo por siempre te serviré Por siempre te serviré Hasta que no quede más añerto en mí Hasta que vengas por mí Yo te serviré Jesús Amado de mi alma Solo tu amor llenó Todo mi corazón La vida me cambió Jesús No encuentro las palabras Que puedan describir Lo que pasó en mí Cuando te conocí Jesús Amado de mi alma Solo tu amor Solo tu amor llenó Todo mi corazón La vida me cambió Todo mi corazón Todo mi corazón Todo mi corazón Todo mi corazón Todo mi corazón